Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en Explorando Ando. Bienvenido al programa, Jorge. Películas retorcidas. ¿Qué significa para ti lo retorcido? Pues mira, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Lo retorcido es no respetar las reglas de un juego. Definitivamente eso es lo retorcido. Donde sea, donde estés. Amigos, el día de hoy vamos a hablar de películas que son polémicas por sí mismas, que han sido censuradas en muchísimos países. Y vamos a empezar por una que está actualmente en estreno, porque se estrenó en marzo. Estamos en junio todavía. Habrá muchas personas que no la habrán visto. Y si ya la vieron, quédense, porque aquí les vamos a explicar los simbolismos ocultos detrás de la película Tin y Tina de 2023. Esta película se perfila para ser una gran candidata a los premios. Una película de culto también. Y déjenme decirles que es la ópera prima del director. Vamos a hablar más al ratito del director y de todo eso. Por lo mientras, también les voy a presentar a unas invitadas que traje el día de hoy. Son la princesa Sheena, por este lado. Por este lado, Calistro. Aquellos que hayan visto alguna vez la serie de la princesa Sheena sabrán de lo que me refiero. Y en medio está la queridísima Margot Robbie interpretando a Barbie, la película, que estamos ansiosos por el estreno. Y aparte quiero agradecer, porque yo no la había visto y una amiguita me la recomendó. Gracias a Regina Domínguez. Regina, de verdad, gracias por tu recomendación. Ya saben, están siempre disponibles mis redes sociales o comentarios en el canal de YouTube. Estefanía Franco, Explorando Ando. Mis redes sociales ya las conocen, Estefanía Franco, La Fresita del Barrio y mi Instagram, arroba guaufanny. Pero, ¿qué es Tinitina? ¿De dónde viene Tinitina, Fanny? De San Agustín. De San Agustín. La verdad es que yo respeto mucho a todas las personas religiosas. Yo sé que México es un gran país lleno de fe y devoción. La verdad es que la orden de los agustinos, a mí, en lo personal, me gusta mucho cómo dan las misas. Yo soy católica, no muy devota, pero sí creo en Dios y todo eso. Entonces, ¿tú eres de Sentón o de Sentona? Ninguna de las dos. Yo soy de las que escucha la misa de pie, como se debe de escuchar. Así es, definitivamente. Tinitina, obra, una ópera prima del director. Así es, el director es Rubin Stein. Rubin Stein. Esta película la hizo en base a un cortometraje. Y bueno, la verdad es que mis respetos para este director, porque domina perfectamente lo que es la puesta en cámara, la puesta en escena. Los planos que muestra dentro de su película son hermosos. Tiene un conocimiento de fotografía maravilloso. Sabe cómo contrastar una imagen lumínica con el sentimiento de terror, una imagen bien iluminada. Lo que hemos dicho varias veces aquí en el programa. Sí, el terror no tiene por qué ser oscuro. El terror efectivamente no tiene por qué ser oscuro. Y la verdad, domina a la perfección lo que es el sonido diegético, el sonido de musicalización de la película, y el sonido que va dentro de la historia. Es decir, me refiero a estos sonidos de pasos, de bastones, de apagado de luz, que van dentro de la historia, que te envuelven como espectador, para que entres en sintonía con lo que siente la protagonista y con lo que está pasando ahí. O sea, de verdad, es maravilloso cómo llevó a la ejecución esta, su ópera prima, disponible en Netflix, de este año. Varia gente la ha descrito como incómoda, como sugestiva, también como brillante, por toda esta utilización de recursos que estamos comentando. ¿A ti qué te pareció, Jorge? Sugestiva, ¿qué es lo sugestivo? Pues que da opción a múltiples interpretaciones. Y la verdad, me parece que sí, no vamos a espoilear ahorita, en este momento, el final, pero vamos a comentar a continuación algunos detalles de por qué es sugestiva. O sea, te va orillando a que pienses algo que la protagonista está imaginando y al final, la verdad es que te deja como en el dilema del clímax. Es una película redonda. Perdón, para mí lo sugestivo es algo que te sugiere algo. Claro, te sugiere. O sea, ¿qué me sugiere? La intención. O sea, ¿qué me sugiere? ¿Que yo haga eso? No, te sugiere. A ver, que sean claros. O sea, ¿sugestivo para qué? Es sugestivo para la protagonista. O sea, te envuelve tanto en la trama. Ah, entonces hay que expresar que la trama, a partir de la actriz principal y las actuaciones que hay alrededor sugieren circunstancias específicas. Claro, en este caso, una situación de maldad. Una situación de maldad por parte de personas que son inmunes, aparentemente, a esto. Entonces, te confunde un poco y también genera lo que es la ansiedad por parte del adulto, porque ¿cómo un adulto puede lidiar? Exacto, me genera confusión y también me genera ansiedad. En eso tienes toda la razón. La parte de la sugestión no me queda muy clara, te soy honesto. Claro, porque te sugiere cosas que al final no entiendes si sí son o no son. Y vamos para allá. Para mí la película es extremadamente clara. Para mí no. Para mí no. Para mí es extremadamente clara una ópera prima que se basa en ejercicios anteriores a partir de un corto, pero que considero, yo considero, insisto, por haberla visto y por las imágenes que proyecta, que es como un agradecimiento a otras películas de terror, porque tiene muchos elementos. Sí, sí, sí. Y no solo de terror, sino como un, ¿qué será? Un, este... Pues sí, un agradecimiento a ciertos directores, porque utiliza bastantes elementos. Así es, Jorge. Que han sido utilizados de otros directores, en escenas específicas. Entonces tú ves una escena y dices, esta escena salió en esta película. Salió de Alfred Hitchcock. Esta de acá, esta de acá. Entonces quizá pueda ser algo así como... Una recopilación de todo el conocimiento que ha adquirido el cineasta Rubín Stein para hacer una ópera prima que es maravillosa. En cuanto a todos los recursos que utiliza. Fíjate que antes de pasar al análisis detallado, donde sí vamos a espoilear un poco, quiero mencionar que esta película maneja temas generales. El tema general de la religión creo que es una crítica muy fuerte al fanatismo, al miedo a la soledad, también el abandono en la familia, el estado de shock, la parálisis que una persona puede vivir ante situaciones muy fuertes. Esta película es protagonizada por Milena Smith y Jaime Lorente. Y bueno, el conflicto principal que yo encuentro es formar una familia. Si quieren, bueno, todos aquellos que no hayan visto la película pueden ir a Netflix, ponerla, disfrutarla. O sea, yo tuve, yo requerí de dos, dos partes, verla en dos partes porque la empecé a ver de noche y la verdad no la aguanté. Se me revolvió el estómago, la paré y al día siguiente ya con la luz del día la seguí viendo. Pues cómo no se te iba a revolver el estómago si te echaste cuatro kilos de carnitas en el día. Pues era obvio eso. ¿Cómo crees, Jorge? O sea. Se me revolvió el estómago. Ubícate. ¿Qué es eso? Yo soy la fresita del barrio. Yo jamás en mi vida comería tacos de carnitas. ¿Cómo no? Pues oye unos de buche, unos de lanita con su falsita roja. Ese no es el tema del día de hoy. Vamos a seguir con el tema del día de hoy. Fíjate que tienes toda la razón. Yo había escuchado algunas cuestiones respecto a esta película y decían, se te revuelve el estómago. Entiendo esa parte. O sea, la sensación de vacío por el suspenso de lo que va a suceder en casi todas las escenas, sí es una parte de que te sugiere, como tú bien dices, un desenlace fatal. Y sin embargo, bueno, en todas las escenas en las que se sugiere un desenlace fatal, pues sinceramente todo es fatal. O sea, la fatalidad vive en esa película. Tú mencionabas hace rato los diálogos. Yo quisiera hacer un hincapié en la música. A mí la música me parece extraordinaria. Y demoníaca haber sacado del baúl de los recuerdos a Enrique y Ana con su disco, disco, tino, tino. La verdad es que era una música que se escuchaba en los años ochentas cuando empezó… Disco chino. Empezó esto de los niños cantores, los niños artistas, ¿no? Con cursos internacionales y nacionales o regionales. Juguemos a cantar aquí en México o América, esta es tu canción. O sea, de los años ochentas surge una serie de cantantes, intérpretes infantiles. Y en España pega mucho Enrique y Ana. Y la verdad es que cuando yo reescuché, o sea, volví a escuchar a Enrique y Ana en esta, en esta película, me parecen verdaderamente demoníacos. O sea, me parecen, sí, de verdad, me parecen demoníacos. Y además, como hacen la escenografía frente a la mamá… Sabes qué, a mí me recordaron mucho a unos personajes que la primera vez que los vi, también pensé, son demoníacos. Estoy hablando de los gatos siameses de La Dama y el Vagabundo. Es una película animada. Y estos dos personajes, o sea, la verdad es que desde que llegan a la casa de Damita, la perrita Cocker Spanish, pues le hacen la vida de cuadritos porque se ven tiernos, se ven mudositos, pero la verdad es que empiezan a querer comerse al pez, a rasgar las cortinas y la perrita, la verdad es que no sabe qué hacer ni hacia dónde moverse. Anda, haz de cuenta, la perrita es la mamá y los hermanos son estos gatos siameses, si lo quieres ver en ese contexto de la maldad. La verdad es que sí, 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 tiene algo muy fuerte. Pero hay un problema, ¿son malos? Yo la verdad siento que sí, y ahorita vamos a empezar con el análisis detallado. O solamente están reproduciendo la idea cultural de la sumisión a un ser supremo, como en este caso es el Dios contenido en la Biblia. Mira, yo creo que aquí yo dividiría las escenas entre lo que sí pasa y lo que te hacen pensar. Porque, espérame, porque además tú dijiste hace rato que el problema era encontrar una familia. Sí, la historia va empezando con la boda de dos personas que se aman, salen de la iglesia, la mujer ya está embarazada y van a tener a su bebé. Entonces, desafortunadamente, ella pierde a su bebé, le dicen los médicos que no va a ser posible que vuelva a quedar embarazada. Y entonces es cuando a ella se le ocurre ir a visitar un convento y pues hacer una buena obra de caridad adoptando para formar esta familia. Cuando llega al convento, ella escucha que alguien está tocando el órgano dentro de la iglesia y la madre superiora, cuando la ve adentro, pues ya le presenta a los niños que están tocando el órgano, que son precisamente Tin y Tina, estos dos niños rubios que tienen un poco como de rasgos albinos, sin tener los ojos rojos, pero son extremadamente blancos. Yo creo que aquí la opción de elegir estos perfiles del director fue muy acertada porque toda la película está generalmente tomada en una paleta de colores muy clara. Entonces, pues contrasta, contrasta mucho el color de cabello y el color de piel de los niños con sus atuendos, con lo blanco, con la inocencia que se supone que deben de tener los niños. Bueno, representaría eso, ahí está, mira, representaría la inocencia, la virtud, la pureza. Fíjate que ahorita que mencionaste que llegan y platican con la madre superiora y ellos están tocando el órgano de la iglesia, me recordó esta película de clase en 1984 cuando el líder de la bandita toca magistralmente el piano y me recordó también esta película del graduado de Dustin Hoffman cuando está en un ventana frente a la iglesia y están tocando el organillo. Yo sí veo que fueron magistralmente tomadas algunas escenas trascendentes de ciertas películas. Claro, y ahí vamos con eso. Por ejemplo, la aparición de las máscaras dentro de varias escenas la tomaron de Stanley Kubrick. No sé si recuerdas, ojos bien cerrados. ¿Bien cerrados? Sí, con Nicole Kidman y Tom Cruise. También encontramos la leche. Recuerden, amigos, que hicimos en Explorando, dando un análisis de todas las películas que han utilizado este elemento de la leche para caracterizar a sus antagonistas, a los villanos. Es muy distintivo, ¿no? La inocencia traslapada a una maldad. En este caso, pues Tina, Tina es la que le lleva el vaso de leche que además le dice claramente a la mamá, o sea, bueno, el papá una noche antes le dice es que necesita mucho amor su mami porque ya está embarazada y pues las hormonas la vuelven loca y la estresan mucho. Entonces, estos dos niños se levantan muy temprano, Tina le sirve un vaso de leche, se lo lleva en una charola a su mamá, muy representativo y muy comparativo con la escena de sospecho de Alfred Hitchcock. No sé si la recuerdas, Jorge. Sí, agarra el esposo la leche y va subiendo por las escaleras. Y da a entender como que la va a envenenar. Y aquí también se entiende, mira, más o menos. La composición aúrea. Sí, porque también sube, sube en. Esas escaleras. Hacia arriba. En sospecho de Alfred Hitchcock, en la misma, la misma escena, ¿no? Y entonces le dice Tina, y le eché unos polvos mágicos. Y esta es la magia de esta película, lo que te hace pensar. En una escena anterior, la mamá le dice a Tina, no, no le vayas a echar eso, porque eso es insecticida para matar insectos. No, no, no le eches eso al pastel, ¿no? Y son, parece azúcar glas. Entonces, le da el bote del azúcar glas. Y cuando Tina sube la leche y le dice, lleva unos polvos mágicos, entonces hace pensar, tanto al espectador como a la mamá, que le ha echado el insecticida. Y es, a propósito, pues para envenenarla a ella y a su bebé. Entonces, esto es lo que el director te hace pensar con el guión y con la acción. Sin embargo, bueno, al final la niña dice, era azúcar glas. O sea, como eso es lo que te hace pensar maléficamente para que creas que ella es mala. Pero ella en realidad no la había envenenado. Hasta ahí esa escena. Sin embargo, bueno, nos vamos dando cuenta al avanzar la trama que hay cosas que la niña sí hace a sabiendas como de maldad. Por ejemplo, cuando el hermanito agarra la jeringa y le dice, vamos a tener que alimentar de alguna otra forma a nuestro hermanito. Y entonces le hacen cosquillas a la mamá que está atada en la cama y la mamá, pues, se aguanta para no beber el vaso de leche. Y entonces el hermanito, Tin, saca una jeringa. Y esta jeringa, entonces la niña le dice, Tin, cada vez me sorprendes más. Y ahí sí es cuando notas tú como espectador que hay una maldad dentro de ella, como de Tina, como niña. Esa escena de la alberca es una de las más angustiantes que se pueden experimentar como espectador, porque estás viendo lo que están haciendo los niños y no hay cómo detenerlos, ¿no? Y este, pues, traen al bebé, o sea, están como fijados en la idea de bautizarlo y lo ponen de cabeza en la alberca, está repitiendo el pasaje bíblico que se supone que corresponde al bautizo y lo dejan, ¿no?, sumergido un buen rato hasta que el papá está distraído viendo el fútbol, la mamá está atendiendo a las gallinas, de repente trae los huevos, se da cuenta de lo que Tin y Tina están haciendo al ver una patita de su bebé y corre, tira los huevos, que esa también es una escena de la película dirigida por Paula Ortiz, de tu ventana a la mía, tira los huevos, los huevos se rompen, allí hay una toma de talle y corre, corre a salvar a su hijo, le pega y, bueno, es todo un drama, ¿no? Fíjate que sí, ambientada en 1980, 81 por la música de Enrique Llana, como platicábamos, incluso sale un cassette, entiendo que no es el cassette original, deberían haberlo impreso para que pareciera como tal, sale un equipo Marantz, para ese entonces, buenos, buenos, este, aparatos de sonido portátil, es el Marantz, y algo que llama la atención también en esta escena de la alberca es que el papá se desentiende del mundo viendo la televisión, viendo un partido de… Fútbol, la verdad es que… La enajenación de la mente, ¿no? Eso del fútbol, ¡ay, qué barbaridad! Nunca en mi vida he visto un partido de fútbol por televisión, se los puedo asegurar, entonces no me parece nada, nada bueno esta parte de la enajenación del fútbol, como tampoco me parece nada bueno la enajenación con las motocicletas, por la mañana murieron dos en moto, ahí en accidentes, este… Piénsenla, ¿no? Va en dos sentidos, uno, la ambientación y la salida de la realidad del papá, porque los tiene a dos metros, o sea, los tiene a dos metros con la alberca atrás, no escucha al bebé, no escucha la conversación que tienen por estar viendo el partido de fútbol, eso es lo que nos presenta el director. Y como tienes razón, casi por un accidente, porque la mamá alcanza a distinguir el pie del bebé, es que se da cuenta que están pues sumergiéndolo, entiendo yo que para purificarlo, ¿no? Pues yo terminaría describiendo esta película como una mezcla entre Guillermo del Toro, David Lynch y por supuesto Alfred Hitchcock, este Rubin Stein, con esta ópera prima, se presenta como un director perfeccionista, con una excelente narrativa visual y una poderosísima puesta en cámara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!